La solución de inocencia y un inmoral como Juan Guaidó no tiene ni cualidad moral, ni ética, ni jurídica, porque es un corrupto, porque es un corrupto. Brito, Brito, están planteando que no te van a dejar entrar hoy, Brito. Jamás. ¿Es más? ¿Ha recibido su orden? De nada. Lo absoluto. Pero lo reto, lo reto a que se someta a una profunda investigación. Te reto Juan Guaidó a que te someta a una profunda investigación. Se acabó la corrupción. Si hay corrupción. Si hay corrupción. Perdón. Si intenta hallar la inmunidad, puede hacer su respuesta. No quiere cualidad ni moral, ni moral, ni ética, ni jurídica para hacerlo. Tranquilo, teniente de ir, teniente de la fruta. Cuidado, cuidado. La señora Rojas, Alia Guayaba, que compró una discoteca en Madrid. Dibutado, ¿está? Caliente a los 70,000. Luis, 20,000. Aquí hay una rebelión, vale. Aquí hay una rebelión. Se producirá oportunamente. Lo que pasa es que me dieron como cabecilla de... Aquí hay una rebelión interna en esta asamblea. Nos cansamos. Aquí lo que estamos son... Aquí hay confundidos que hay un maletinazo. Aquí no hay maletinazo verde. Aquí lo que hay es frustrachera, arrechera contra Juan Guaidó por corrupto. Diputado, por fin, si no, 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 no.